En Michoacán debe haber mayor castigo al delito de peculado para evitar que se registren nuevos casos de desfalco como el que actualmente mantiene a la entidad en crisis económica, consideró el presidente nacional de Coparmex, Juan Pablo Castañón, durante su visita a la entidad. El crimen de peculado que sea un delito menor no puede ser admisible por la sociedad. El gran reto que se tiene es culminar un proceso de pacificación de Michoacán, reinstalar o reorganizar las instituciones que nos brinden y nos aseguren que en un futuro no podremos ser vulnerables a lo mismo. Luego de dictar una conferencia en la Universidad Vasco de Quiroga, el dirigente empresarial consideró que la inseguridad de Michoacán ha ido en descenso, pero urgió la necesidad de lograr el restablecimiento de la viabilidad financiera. Que se erradique definitivamente la violencia, la inseguridad, los fenómenos de secuestro y cobros de piso que llegaron a estar al flor de piel de la sociedad. Vemos que Michoacán ha estado tomando un camino hacia el orden, un camino hacia el restablecimiento del Estado de Derecho. Castañón hizo un llamado a los partidos políticos para que escojan candidatos para el próximo proceso electoral que no sean sujetos a contaminación de prácticas que se presentaron en el pasado y complicaron tanto la vida social y económica del Estado.